Fiscal Francisco Barbosa se despacha. Le quedó grande el orden público y la seguridad a Gustavo Petro. El fiscal habló desde Medellín sobre las condiciones de seguridad que hay en Colombia. El fiscal Francisco Barbosa encabezó un consejo de seguridad en la ciudad de Medellín junto a Federico Gutiérrez en la tarde de este martes 9 de enero. Al término del encuentro, el primer funcionario lanzó duras críticas al presidente Gustavo Petro por la crisis delincuencial que enfrenta Colombia en todas las regiones y la falta de respuesta operativa. Barbosa calificó negativamente la estrategia del mandatario para hacerles contrapeso a los ilegales. Hoy, hay un desorden absoluto de orden público en Colombia. Le quedó grande el orden público y la seguridad a Gustavo Petro. El relato que el diálogo con los armados ha traído grandes problemas y retrasos importantes en la ejecución de capturas. En primer lugar, el fiscal advirtió que los diálogos con las estructuras ilegales bajo la denominación de la paz total, terminó exterminando el proceso que firmó en 2016 el entonces presidente Juan Manuel Santos con las FARC , y con todo eso, las conversaciones solo estarían criminalizando los territorios rurales. En medio de su discurso, Barbosa reveló que en territorio nacional hay 3.446 órdenes de detención sin ejecutar y buena parte de ellas están concentradas en las veredas. Al menos 547 de los procesos tienen relación con las muertes violentas de reincorporados, defensores de derechos humanos y familiares de firmantes de paz. La crítica al presidente Petro radica en la demora en hacer efectivas esas capturas que ya tienen el visto bueno del ente de acusación, dado que él es la cabeza de la fuerza pública. El gobierno de la vida termina siendo un gobierno que no captura a los bandidos que asesinan a líderes sociales y a los defensores de derechos humanos", agregó el fiscal. Las pullas fueron más allá de la seguridad. Francisco Barbosa mencionó este 9 de enero desde la ciudad de Medellín que el primer mandatario encarna la anti-institucionalidad colombiana, a raíz de las confrontaciones que ha tenido ante la opinión pública con la Fiscalía General de la Nación y las diferentes organizaciones estatales. Todo esto ante la pregunta de si hay posibilidades de que el país se enfrente una situación parecida a la que viven los ecuatorianos en el arranque del 2024. Mientras nosotros estemos al frente y la Constitución esté vigente, podemos decirle al país que hay la tranquilidad de que seguimos respondiendo", concluyó el Pincionario.